Hoy informativo, nos conectamos directamente con nuestro amigo y corresponsal de Buenos Aires, Sergio Rulo Gutiérrez. ¿Desde dónde, amigo del Congreso? ¿Desde dónde estamos? Sí, exactamente en el Congreso, porque usted sabe que ayer, durante toda la jornada, tanto lo hicieron en la mañana en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado, estuvieron a la tarde una veintena de intendentes de todo el país en este foro, donde en forma unánime presentaron este proyecto para que se trate la solicitud de quitar al gobierno esto de los subsidios al transporte. Los intendentes de las principales ciudades de nuestro país y además los allegados a esta Federación Argentina de Municipios solicitaron, como te decía, que continúen el subsidio al transporte por la emergencia económica que puede suscitar en materia social en cada una de las ciudades. En esta presentación, allí en el Senado de la Nación, nosotros también dialogamos con Daniel Paserini, quien es intendente de la ciudad de Córdoba y además se planteó de la quita de lo que es el impuesto al gasoil para evitar algunos, digamos, precios, sobreprecios para el interior del país. El intendente cordobés decía lo siguiente. ...nosotros hemos estado esta mañana en diputados, hemos sido muy bien recibidos, había aproximadamente 40 diputados de los distintos bloques y le entregamos el proyecto de ley a la presidenta de la comisión y hoy aquí en el Senado, esta tarde, hemos hecho el mismo procedimiento y muy contentos porque también hemos visto una buena cantidad de senadoras y senadores de todas las provincias y también de los distintos bloques. Pedimos que esto se trate prontamente, sabemos que hay otros proyectos pendientes de tratamiento que tienen que ver con el transporte, no queremos imponer el nuestro, pero entendemos que debe discutirse de manera federal y por la vía del diálogo político lo que requiere una solución urgente, si bien es un problema que lleva muchos años, pero los municipios hoy somos el único sostén del transporte urbano en el interior de la Argentina y esto es realmente una situación muy insostenible. ¿Cuánto está el transporte público en la ciudad de Córdoba? Hoy está en 700 pesos en la capital federal, en el AMBA, con la SUB está en 270 y no es porque nosotros administremos mal y acá administren bien, acá tienen subsidiado prácticamente todo el sistema. Nosotros estamos gestionando, la tarjeta sube, pero claramente como lo ha hecho Rosario, la ciudad de Santa Fe y Entre Ríos, vamos a tener que ir pronto a una adecuación de la tarifa porque hoy el valor técnico de la tarifa en las ciudades de la región centro está por arriba de los 1.400 pesos. La diferencia entre lo que paga el usuario y el valor real, hoy el único aporte lo hace el municipio que está prácticamente agotando su capacidad presupuestaria. Es una problemática de vieja data, ¿no? Es una problemática de vieja data, hasta diciembre fue una simetría que también era difícil de sostener, era el 85% de los subsidios para el AMBA y el 15% para el interior. En febrero se decidió no pagar este año el fondo compensador, eliminarlo, por lo tanto el interior quedó sin ningún tipo de ayuda ni sostén. Y el AMBA no solo que siguió sosteniendo su recurso, sino que en la última paritaria prácticamente se duplicó el monto de esos subsidios, lo que hace mucho más inviable y más injusto el sistema. Nosotros hoy decidimos no judicializar la situación, creemos en la política, queremos fortalecer la democracia, pero queremos federalismo. Y hoy venimos a plantear esto aquí y tenemos la convicción y la expectativa de que en las próximas sesiones de las comisiones se comience a tratar este tema y vamos a venir a defenderlo. ¿Está planteado eliminar el impuesto al combustible, por ejemplo? No, en realidad lo que nosotros planteamos es que ese impuesto se distribuya de manera equitativa. Hoy prácticamente nosotros estamos recibiendo menos del 20% de lo que nos corresponde por ese fondo y el área metropolitana en lo que va del año 2024 nosotros no recibimos nada y el área metropolitana 1000% más de lo que recibimos nosotros. Y claramente queremos que eso se distribuya, no queremos quitarle nada a nadie, pero no queremos que con la nuestra se esté subsidiando y privilegiando un solo sector de la Argentina. Gracias. Papá, fuerte la declaración del Intendente. Claro, claro, porque siempre pasa lo mismo, ¿no? Acá en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, tienen cerca del puerto todas las distribuciones de gasoil y por eso es más barata y además están subsidiados, ¿no? Sí. Y en las provincias tienen que pagar el transporte, tienen que pagar el impuesto al gasoil y con todo lo que eso implica. Y no tienen subsidio. Listo, amigo, nos reencontramos mañana en Código Informativo. Sí, señor, mañana con toda la actualidad. Nati, a vos que te gustan las efemérides, hoy es el Día del Medio Ambiente. Sí, así es, sí, eso me estaba cortando esta mañana. Estaría bueno que sea el día, esto va a sonar a chiste, pero es real, del ambiente entero, no del medio ambiente. Ahora ha cambiado la terminología y no se dice más medio ambiente, se dice Día del Ambiente, de verdad. Nos reencontramos mañana a partir de las 9 de la mañana por acá por América Tucumán con Código Informativo. Nos vemos mañana a las 9 en Código Informativo con Franco Gianotti.